Caballería, cualquier animal solípedo que sirve para cabalgar en él, llámese mayor si es mula o caballo, y menor si es borrico. Cuerpo de soldados montados y del personal y material de guerra complementarios que forman parte de un cuerpo. Cualquiera de las órdenes militares que ha habido y hay en España, como las de la banda Santiago, etc. Preminencia y extensiones de que goza el caballero. Empresa propia de un caballero. Instituto propio de los caballos que asiguen profesión de las armas. Cuerpo de la nobleza de una provincia o lugar. Conjunto o multitud de caballeros. Servicio militar que se hacía a caballo. Posición que los despojos tocaba a cada caballero de la guerra. Porción de tierra que se repartía a los caballeros. Que habían contribuido a la conquista o colonización de un territorio. Suerte de tierra que se daba en usufructo a quien se comprometía a sostener en guerra o en paz un hombre de armas con su caballo. Medida agraria de armas con su caballo. Medida agraria que en España equivale a 3.863 áreas. En Cuba a 1.343 áreas. Y en Puerto Rico a 7.858 áreas. Arte de manejar el caballo. Jugar las armas y hacer otros ejercicios de caballo. Caballería.